Vamos a continuar porque dicen que el gobierno busca el encaje jurídico de la amnistía en sentencias europeas. ¿En qué sentencias europeas pueden buscar el encaje jurídico de la amnistía? Porque en ningún país serio esto tiene cabida. No hay ninguna, pero don Jesús, si son especialistas en envolverlo todo como les haga la gana. Acuérdese con el tema de la sedición. Dijeron que es que en Europa no existía el delito de sedición y que como no existía aquí tampoco podía existir. Había que evitarlo. Esto es mentira, esto es falso. Todo esto es un envoltorio que se inventan para plantearlo ante la opinión pública de una forma que la gente se lo pueda creer. Pero no es verdad, es falso. Ahora lo van a decir, se van a sacar cuatro menciones, artículos de constituciones de diferentes países para decir que la amnistía es algo que en Europa está permitido. Por tanto, si está en Europa, nosotros tenemos que converger con Europa y hacer lo mismo. Van a hacer lo que les dé la gana para plantear un asunto que es gravísimo como si fuera algo normal.